El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional, Luis Enrique Hernández Segura, informó que las remesas que se reciben en San Luis Potosí podrían registrar un aumento de hasta el 20% durante este 2023. Explican que durante los primeros tres meses del actual año, se presentó un incremento que generalmente no se da como tal. Platicábamos del tema de las remesas, hubo un incremento ahorita de un 10% en el primer trimestre y estamos por hacerle el boletín oficial, pero les adelanto, del año 2022 fueron 410 millones de dólares a San Luis Potosí y ahorita son cerca de 450 millones, un incremento aproximadamente del 10%. El funcionario aseguró que los incrementos de remesas usualmente se detectan en el último trimestre del año y de manera sustancial. Si ahorita hubo un 10%, nos estamos atreviendo a decir que va a haber un incremento aproximadamente del 15 al 20% en todo el año. Que si en el 2022 fueron 2 mil millones de dólares, vamos a estar terminando en 2 mil 200, 2 mil 250 millones de dólares. Incrementos increíbles para la economía e importancia para el Estado. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.